Soy Julio García Aguilar ¿Nos puedes platicar un poquito acerca de lo que tenemos el día de hoy acá? Sí, pues esta es la primera exposición que se hace en el espacio Yope que está en Avenida Hidalgo, aquí en Oaxaca, en el centro de Oaxaca y la primera exposición es el volumen 1 de la presentación de los 9 miembros que hay aquí en el espacio y es una presentación de... bueno, la mía en mi caso es esta del primer cuarto y se llama Lo Malo de lo Bueno y es una exposición que equipara elementos de las caricaturas americanas de los 40 y el mito de creación zapoteca de la gente de las nubes ¿Qué técnicas se utilizan? Es... son... cinco cuadros de óleo sobre tela y un mural de acrílico en la pared y una instalación con unos focos ¿Cuánto tiempo te llevaste haciendo este trabajo? Pues fue un proyecto bastante rápido, como de unos dos días estuvimos trabajando todos juntos para... o sea, yo soy el autor, pero pues todos trabajamos juntos para que se logren las expos y los nombristas de los demás compañeros ¿Y los nombristas de mis demás compañeros? ¿Los nombristas de mis demás compañeros? No... no. No recuerdo a todos. Es que no, no, no recuerdo a todos y no quiero como excluir a alguno. Sí. Es que... la exposición y si nos pueden hacer la invitación si, los invitamos a todos a que vengan aquí a la exposición y es de lunes a viernes de 9 a 9 hasta el 5 de noviembre no pues nada, nada más es invitarlos y que vengan a ver lo que estamos haciendo gracias 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 ¡Suscríbete al canal!